Hola amigos de Multimedios TV, el día de hoy, hoy jueves en punto de las 8 de la noche, tenemos una invitada en nuestro canal. ¡Yo! ¡La corazón! ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer el Whisper and Shadows. Es un reto. Es un reto. Es complicado, bien, para gente no muy normal. No le entienden al reto que dijo la güera. 8 de la noche, en mi canal de YouTube, Arely Taze. Whisper and Shadows. Whisper and Shadows.